Anteriormente en Shingeki no Kyojin, Yelena ha sido señalada como una de las principales sospechosas detrás del actuar de Eren. Ella como el contacto más importante y cercano hacia Zeke ha manipulado el actuar de los marleanos atrapados en la llegada de los 32 buques de guerra, entre los que destacaba Nicolo, un marleano que estableció una relación sentimental hacia Sasha. Hanji Soe, después de los interrogatorios y de conocer que Eren ha escapado de prisión, decide investigar cómo algunos marleanos terminaron en puestos específicos. Esto se puede ver en el episodio 69 en el que los marleanos eran usados como meseros y dentro de ello tenían como orden especial servir un vino específico a los altos mandos. Por lo que las sospechas de Dot Pixis hacia Yelena y un segundo plan cocinándose literalmente bajo las narices de los soldados terminaron por ser ciertas, pero es demasiado tarde para remediarlo. Este episodio nos enseña el gran plot twist en el que girará la caída en la desgracia de la isla paraíso y el dramático final de la serie. Comenzamos con el análisis del episodio 72 de Attack on Titan, Niños del Bosque. Antes de entrar de lleno en el análisis, este es un video totalmente libre de spoilers y libre de fluido y sopa de un macaco, una delicia. Así que puedes verlo tranquilamente, así que vamos allá. El episodio abre con el método con el cual Zeke utilizó el poder del titán bestia para transformar al pueblo de Coni, Ragako, en titanes, contestando la incógnita que se planteaba desde entonces acerca del que ocurrió con todos los habitantes de ese lugar planteado en la segunda temporada. Pero más importante aún se explica cómo funciona el poder del bestia para transformar a Eldianos en titanes a voluntad, lo cual es el punto central de este episodio y de la subtrama del vino Nicolo y la conspiración liderada por Yelena para servir este vino. Y el cómo podrían, según lo que se describe en este episodio, usarlo como táctica para tomar el control de la isla, ya que existe un precedente que menciona a Nicolo de que invadieron uno de los países del Medio Oriente utilizando un método similar. Eldianos que ingirieron el fluido espinal del bestia fueron infiltrados en áreas específicas de una ciudad y transformados para terminar siendo conquistados. Se deja en evidencia que Zeke, al igual que Yelena, tiene un plan oculto, ya que cuando le explica el método a Levi en el bosque de los árboles gigantes trata de engañarlo, diciendo que el efecto sobre el cuerpo del Eldiano al respirar o ingerir su fluido espinal es inmediato. En el caso de Ragako era respirándolo por un gas específico y también el vino en el cual se encuentra más concentrado. Lo que explica Zeke es que deja paralizado al poco tiempo la persona y él al gritar desde cierta distancia puede transformarlo. Acá hay una mentira y una verdad. La mentira es que el efecto sobre el cuerpo no es inmediato, por lo que la persona que lo ingirió como Rogue o todos los altos mandos que discutían el embarazo de historia, no pueden saber enseguida que tienen ese fluido espinal en su interior, no muestran síntomas enseguida. La verdad dentro de lo que dice Zeke es que hay una distancia determinada. Es decir, que si Zeke grita y se encuentra lo suficientemente lejos de su radio, no se puede transformar porque el camino no llega. Ahora, Zeke explica que al momento de gritar es que envía el camino y la persona que ingirió su fluido espinal queda conectado a su titán bestia y él puede mandar el poder de los titanes para que se transforme. Esto es gracias a su sangre real. Más que al titán bestia, es gracias a su sangre real. Ya que durante su plática con Colt, esta le menciona que él tiene habilidades que se parecen a las del titán fundador. Los Blaus llegan hasta el sitio en el que Niccolo les había invitado y el padre de Sasha aprovecha para enseñar un poco su filosofía de vida muy similar a la de historia, llevando a Ben, Falco, Mia, Gaby y Kaya junto con los demás que han adoptado. Solo para recordar, dos episodios atrás, Gaya, Falco y Gaby visitaron la aldea de origen de Kaya que fue atacada por los titanes que precisamente transformó Zeke en Ragako y que terminó por convertir a Sasha en una heroína y figura a seguir para Kaya cuando la rescató con el arco y la flecha, lo cual es parte del drama detrás de que Gaby, quien mató a Sasha, sea descubierta durante el almuerzo al intentar recibir ayuda de Niccolo para regresar a Marley. Una curiosidad interesante es que Gaby le menciona a Kaya que un eldiano y un marleano no pueden ser pareja, sugiriendo que podía existir una relación entre Niccolo y Sasha y que eso no tenía nada de malo para Kaya. Los padres de Rainer tuvieron un dilema parecido al ser un cocinero marleano con una eldiana. Por lo tanto, la tía Karina de Gaby estuvo en una situación como la de Sasha y cuando estaban comiendo después de la misión en el Medio Oriente, Rainer mencionaba el gusto de Sasha por las patatas, por lo que la conexión entre Gaby y Sasha se intensifica hasta un punto límite que explota con Niccolo. Gaby al pedirle ayuda a Niccolo pensando que mantenía cierto odio hacia los eldianos como el que si mantiene Grit, su compañero de Marley en el plan del vino, le confiesa como si fuese una hazaña de guerra el asesinato de Sasha, a lo que su respuesta es estrellarle una de esas botellas de vino, pero Falco se interpone, por lo que es él quien termina siendo golpeado y más aún ingiriendo indirectamente el fluido de Sieg Jaeger. Niccolo ha enseñado a tener cierta empatía a los eldianos común con Connie y Jan a quienes trata de proteger de que beban el vino, a pesar de que al final terminan tirándose popo acerca de la discriminación entre eldianos y marleanos. Como si fuese una presa atrapada, Niccolo le ofrece al señor Blouse a la asesina de su querida hija, a lo que él aplicando su filosofía vista en el diálogo con Sasha en el episodio 27, en el que curiosamente están tratando de conservar la comida por lo escasa que comenzaba a ser debido a la caída del muro maría, y la idea es parte del flashback que recuerda a Eren cuando le informan que Sasha muerto y que robó carne, porque al final la van a terminar recuperando antes o después. El padre de Sasha explicaba cómo el mundo está conectado y cómo se tienen que adaptar a él, abandonar ciertas ideas y costumbres en pro de mantener la convivencia y la paz entre humanos. Su discurso se termina complementando cuando le da el perdón a la vida de Gabi, entendiendo que ella como Niccolo son niños perdidos en su ideología de odio y venganza que les enseñaron en Marley, un ciclo que se mantiene desde bastantes generaciones atrás. Comprende que lo que realmente mató a su hija no fue Gabi, sino todo el monstruo que es la ideología de Marley que la terminó convirtiendo en un asesino, en un candidato a guerrero y en alguien con la capacidad de apagar vidas en pro de su forma de pensar. El señor Blouse quiere terminar con el círculo de odio en el cual su hija fue víctima. Acertadamente lo describe como un bosque, siendo el nombre del episodio y en donde seguiremos la trama con Zeke y Levi, pero antes de llegar ahí, menciona que la labor de las generaciones mayores es encargarse y cuidar de las nuevas generaciones para sacarlas de ese bosque salvaje lleno de odio en el que a su forma de verlo, la vida de Sasha se perdió para siempre. Ya revelado lo del vino que contiene el fluido espinal de Zeke y la conspiración que rodea al titán bestia, Levi quien lo está resguardando en el bosque de los árboles gigantes, comienza a tener dolores de cabeza intensos parecidos a los de Mikasa, pensando en como la situación se ha torcido tanto que no pueden ni confiar en Eren, a quien Erwin había descrito como el activo más valioso e irreemplazable de la legión de reconocimiento, pero entre el retumbar, el ataque a Marley, la respuesta de las naciones del mundo y sumado a que él mismo se encuentra rodeados de soldados que han bebido el fluido espinal de Zeke en el vino, como se ha enseñado en episodios anteriores, han colocado al capitán casi a merced de un jaque mate inminente. Regresamos al grupo de Hanji que se disponen a intentar lavar y tratar de salvar a Falco del efecto del fluido espinal de Zeke en su cuerpo, mientras que Gaby es apartada por Armin y Mikasa quienes buscan hablar con ella, ya que así como Eren, ella se escapó de su celda al malmatar a un guardia en eso terminan siendo interrumpidos por Eren y el grupo de Jageristas dirigidos por Fludge quienes se disponen a encontrar a Zeke Jäger y que los hermanos se junten y comenzar las pruebas del retumbar. Eren busca hablar con Mikasa y Armin como un espejo de su plática con Reiner y Falco estando presente, la situación es parecida pero el contexto cambia, Eren menciona que solo busca aclarar las cosas con ellos y platicar del futuro de Eldia en calma, en lo que trasladan a Hanji y a los demás. El grupo de Fludge advierte que saben del vino y que la policía militar y varios soldados pronto se lo serán idiotas más grandes si se grita, ya que como mencionamos al inicio del video casi todos los altos mandos han ingerido aquello desde la llegada de los voluntarios cuatro años atrás. Fludge y el resto comienzan a moverse y su grupo le notifica a Eren mientras que él dice que es momento de hablar del futuro de Eldia con Mikasa y Armin. Y con esto llegamos al final del episodio. Les prometo que con todo lo que ya pasó en el manga estaba, estaba, mi corazón estaba retumbando en nervios cuando llegó el diálogo o iba a llegar la parte de la mesa que dejaron para el siguiente episodio que va a ser brutal. Vamos a hablar del preview del episodio 73 que pinta para ser de los episodios más brutales. Si ya leíste el manga, si no leíste y si únicamente sigues el anime, va a ser una brutalidad. De verdad, de verdad, no puedo creer que hayan dejado todo eso para un solo episodio. Hermano, esos no son dos capítulos de anime en 23 minutos, hermano. Esa es toda mi vida, toda la vida de los espectadores en 23 minutos. Nos van a dejar así con el retumbar en el corazón acá en el pecho, bien fuerte al retumbar aquí. Entonces, ha sido un episodio tremendo. El próximo pinta de verdad para ser brutal. No te lo puedes perder. Te prometo que no te lo puedes perder. Suscríbete, activa la campanita. Nos vemos muy pronto con el análisis, con spoilers del manga. Que el siguiente, de eso lo pensaba en el siguiente. Ay, mi corazón. Pero pues bueno, sopa de macaco, una delicia. Cuídate, te veo muy pronto. Y una cosa más. Deja tu like si te gustaron las referencias a Dragon Ball en el soundtrack, ¿vale? También, si les gustó la música y el soundtrack de fondo, fue hecho por un amigo llamado Luis Cez. Le voy a dejar sus redes para que lo chequen. Muchas gracias, Luis. Y bueno, ahora sí, nos vemos. ¡Gracias!